Siempre me ha dado curiosidad por qué los católicos nos encanta autoflagelarnos y nos encanta revisar todas las páginas negras de la historia de la iglesia. No me parece mal conocerlas, pero me sorprende a aquellos que están más interesados en las páginas negras de la historia de la iglesia que aquellos que están interesados en las páginas lúcidas, en las páginas de oro de la historia de la iglesia, que dicho sea de paso, son más que las páginas negras. ¿Por qué comienzo con este comentario? Porque una persona en redes sociales, y no es la primera, así que decidí hacerlo, me dice, Alejandro, por favor, ¿podrías hacer un punto de vista sobre la historia negra de los papas? Con la cantidad enorme de pontífices que hemos tenido y que tenemos, ¿qué cosa significa la historia negra? Un papa mediocre, por ejemplo, califica como historia negra, un papa poco relevante, un papa de las grandes familias romanas que llegaron al pontificado básicamente porque eran parte de las grandes familias como los Barberini, por ejemplo, los de la Robere, los Borgia, que llegaron al pontificado simplemente porque eran miembros de esta familia, pero que después como papas, con la excepción obviamente de Alejandro VI, uno de los Borgia, fueron pues normales, nada espectaculares, no fueron papas que dejaron grandes cosas, pero tampoco fueron papas malos, ¿no? Y cuidaron la doctrina, gobernaron la iglesia, y en la época en que existían los territorios pontificios, gobernaron también los territorios pontificios y punto, ¿no? Efectivamente, yo creo que este interés en la historia negra de los papas probablemente merecería un libro, pero para eso existen los libros de historia. La famosa colección de historia de la iglesia de García Villoslada y Montalbán, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, de varios tomos, básicamente lo que me dio a mí la perspectiva de la historia de la iglesia, habla de muchísimos papas de todo tipo y de pasajes de todo tipo. Desde la edad de plomo, entre el siglo IX y X, y parte del siglo XI, donde el pontificado fue sumamente oscuro, personas bastante corruptas o violentas, que eran realmente personas profundamente agresivas e interesadas por el poder, tiene episodios que son peores que la de los Borgia, ¿no? Y como todos conocemos por televisión, por una de estas cadenas de televisión que ha pasado la vida de los Borgia, totalmente distorsionada y exagerada, pero al final no importa porque Alejandro VI efectivamente fue un hombre con una moral corrupta, ¿no? Hay que decir que doctrinalmente fue impecable, al mismo tiempo que era moralmente corrupto. Y normalmente se habla de los Borgia, olvidando que uno de estos familiares era Francisco Borgia, o en su versión en español, Francisco de Borja, San Francisco de Borja, el segundo superior general de los jesuitas, o el tercero, si no me equivoco, disculpen que no tenga la información exacta a mano, y fue un santo espectacular, que venía de exactamente la misma familia. Pero cuando se habla de los Borgia, se habla de Alejandro VI, de su sobrina Lucrecia, sobrina y amante, ¿no? Pero nunca se habla de Francisco, contemporáneo prácticamente, y miembro de la misma familia, ¿no? En la historia de la iglesia han habido pasajes increíbles, como digo, los años de plomo, como los llaman los autores de esta historia de la iglesia García Villoslada y Montalbán, ¿no? Han habido historias que son a veces tan patéticas para reírlo, o sea, la pelea del conclave que comenzó en 1298 en Viterbo, a las afueras de Roma, duró hasta 1271, o sea, desde noviembre de 1268 hasta septiembre de 1271 un conclave. ¿Por qué? Porque por razones de poder los cardenales no se ponían de acuerdo para elegir un papa, simplemente no se ponían de acuerdo. Y saben lo que hizo el pueblo, comenzó a darles cada vez menos comida, y en un momento, en el famoso Palacio de los Papas, que uno puede ir a visitar a Viterbo, cuando vaya a Viterbo, el que va a Roma puede tomar una excursión a Viterbo porque está muy cerca, iba a haber el palacio donde les quitaron el techo a los cardenales, para que estuvieran expuestos a las inclemencias del clima y escogieran un papa. Esa era tanta la pasión del pueblo para el escoger un papa. Hemos tenido un papa de 11 años, el papa Benedicto IX, que lo hicieron renunciar porque era una criatura y regresó a ser papa a los 20 años. El papa Juan XII fue a los 18. El papa Juan XI también comenzó a los 20 años. ¿Y por qué comenzaron estos papas tan jóvenes? Era simplemente porque era el único candidato, miembro de la familia a la que le tocaba, le correspondía tener el papado. ¿Alguno de estos papas, especialmente por ejemplo el papa Benedicto IX, fue un mal papa? No, no, fueron buenos papas. Pero la manera como fueron elegidos fue por puro nepotismo, por pura relación familiar. Podemos hablar del papa Julio II, llamado el papa terrible o el papa guerrero, que era de una de las familias nobles, Juliano de la Rovere, y que gobernó 10 años, de 1513 a 1513. Bueno, a él le debemos, por ejemplo, la construcción de la Capilla Sixtina. Él fue el que contrató a Miguel Ángel, él fue el que trajo grandes obras maestras, y al mismo tiempo que era un papa que cuando había conflictos en las fronteras, le gustaba salir primero con una espada a pelear, poco ejemplo, obviamente, de caridad cristiana. O cualquiera que vaya a visitar Roma sabe que desde la plaza Trilusa, ahí en el Trastévere, para cruzar el río Tévere, el Tíber, hasta el barrio de Arénula, se cruza un puente famoso que es conocido como el puente Sixto, y es un puente hecho construir por el papa Sixto IV, y tiene un letrero enorme en latín, en los extremos de los puentes, donde este papa Sixto pide que recen por él cada vez que crucen ese puente, que lo hizo por devoción. Y entonces yo pensaba, bueno, voy a pedir por el alma de este papa Pío Sixto IV cada vez que cruza el puente, porque fue un acto de devoción. Una vez lo cruzaba con un historiador y decía, mira, qué bonito que este papa haya hecho este puente en medio del río Tíber, para que haya tenido la idea de poner que recen por él. Si yo alguna vez construyera algo de importancia, me encantaría poner un letrero que diga, por favor, hermano, si esto te sirve a ti, reza por mí, reza por mi alma, y que así tenga a alguien rezando por mi salvación, hasta cuando sea necesario el Señor me libre el purgatorio y me lleve al cielo. Y este historiador me dijo, un poco sonrojado, un historiador católico un poco sonrojado, me dijo, Alejandro, la cosa no es así. En realidad, este papa Sixto IV construyó este puente a pedido de su amante, que no quería darse la vuelta hasta el puente del final de la Arénula, sino que quería cruzar aquí directamente desde el Trastevere, camino hacia la Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo, donde este papa organizaba grandes bacanales, grandes fiestas. Estamos hablando de un papa que debe haber sido igual o peor que el papa Alejandro VI, pero como es de 1400, se conoce menos su historia y no se pueden hacer películas porque se conoce menos de su historia ni series como la que se hizo con el papa Borgia, inventando el 70% de la serie Los Borgia está hecho en diálogos inventados, inspirados en la enorme correspondencia que existía y que existe registrada entre Lucrecia y el papa Alejandro VI, el papa Borgia, pero absolutamente inventado. En el libro El de Camerón, de Giovanni Boccaccio, que es un libro que muchos creen o que le han hecho la fama de ser un libro pornográfico, no lo es, tiene 100 historias, 10 historias repartidas en 10 capítulos y es un libro que tuve que leer cuando estudiaba en el colegio italiano, en el Antonio Raimondi, en el Perú, y mi profesora de italiano, una extraordinaria profesora, la profesora Rosa de Dini, una santa mujer, nos hizo leer algunas de las historias del de Camerón y en ellas hay una de una persona que viene a Roma para tratar de convencerse de convertirse y el que lo está ayudando a convertirse desde Alemania, se trata de un judío que está considerando convertirse al catolicismo, el que lo está ayudando a convertirse, el que lo está educando en la fe, no quiere que venga a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era una ciudad donde se veía un pontificado corrupto y una ciudad corrupta. Entonces esta persona que estaba acompañando en la fe, que le estaba catequizando a este judío que estaba contemplando la posibilidad de convertirse, estaba completamente escanalizado de la posibilidad de que viera toda esta situación y dijera, yo a esta iglesia no me sumo jamás en la vida. No pudo impedir que este amigo judío finalmente viajara a Roma, pero para su sorpresa este amigo judío dijo, mira, si esta iglesia con estos gobernantes es capaz de subsistir los siglos, esta es obra de Dios y en consecuencia me voy a volver católico. Y ese es para mí el gran argumento de esta historia negra de los papas para ponerle el nombre que este amigo le puso, la historia negra de los papas. La historia negra de los papas es la historia negra de la iglesia y la historia negra de la iglesia es la historia negra de los cristianos y la historia negra de los cristianos es tu historia y mi historia negra. Los pasajes tristes, trágicos, pecadores que no nos gustaría que salieran publicados en una revista, pero que todos hemos tenido porque somos pecadores, cualquiera de nosotros. Entonces la historia negra de los papas no demuestra nada. Los anticatólicos tratan de demostrar no sé qué con eso, cuando lo que se demuestra es exactamente lo que llevó a ese judío a convertirse. Mira, si nosotros los católicos con nuestra historia en muchos pasajes vergonzosas del pontificado, los años de plomo del pontificado, el papa Sixto IV, el papa Julio II, el papa Alejandro VI, para nombrar solo a algunos, han permitido que la iglesia siga existiendo, se siga gobernando, sigue evangelizando, siga mandando misioneros a los rincones del mundo, siga teniendo mártires, siga teniendo santos. Entonces, no hay de qué avergonzarse con que la historia haya sido así. Algún ateillo dirá, esto es para que ustedes vean que los católicos son unos hipócritas. No, no, no somos hipócritas, somos pecadores y para eso vino Jesucristo y para eso nos dejó sacramentos. Si creer en Cristo bastaría para volvernos santos y cambiar completamente nuestra vida, no existirían los sacramentos, no existiría la oración, no existiría el sacramento de la confesión, no existiría la Eucaristía para darnos fuerza, para no pecar, no existirían. ¿Y por qué existe? Porque somos pecadores y porque la historia de la iglesia está marcada por pecadores, pero más importante todavía, está marcada por santos excepcionales. Me gustaría que los ateillos hablaran de esos santos, que dieran su opinión sobre los mártires españoles asesinados por sus colegas ideológicos, los mártires mexicanos, los mártires en la Unión Soviética, los mártires actuales asesinados por Isis. Me gustaría que dieran su opinión sobre eso. No sé por qué guardan silencio. Les encanta hacer historias de National Geographic, el History Channel, de estos papas que tuvieron vidas antitestimoniales y vergonzosas. ¿Cuándo van a ser las vidas de San Pío X? ¿Cuándo van a ser la vida el Beato Papa Pío IX? ¿Cuándo van a ser la vida de un documental de San Juan Pablo II? Ya llega a tiempo, ¿no? Ya deberían hacerlo. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!